Hola, muy buenas. Apple termina de hacer una nueva actualización, que es el nuevo IOS 6.1.2. Lo tenemos aquí. Dos recomendaciones. Número uno, todavía no actualicemos. El equipo de Veyra dice, en la actualidad no es compatible. El J-Break todavía no es compatible con este nuevo IOS. Apple han tratado de solucionar algo, pero no, no han podido. En cuestión de minutos, o tal vez un día o dos, Veyra se actualiza a su nueva versión, que es 1.4. Que sí se va a poder hacer el J-Break para el nuevo IOS 6.1.2. A continuación aquí le dejo una descripción relativa. Cualquier cosa que vaya sucediendo, o los links apenas los tenga, yo los subo y hago un video tutorial de cómo se hace este J-Break. Que es exactamente igual como estaba antes, es la misma forma. Bueno, vuelvo a decir, hago hincapié, no actualicen todavía, y hasta que esto salga. Bueno gente, muchas gracias, y como siempre digo, muchas gracias por estar aquí. Acordaos de suscribirse y manitos para arriba, gracias. 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 Gracias.